Nicolás Maduro se ha declarado ganador de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela. Los comicios se presentaban como una oportunidad muy real de que el régimen bolivariano por fin pudiese caer en las urnas. Esto ocurría después de que en estas elecciones la oposición se presentase unida en torno al candidato opositor Edmundo González. La expectación por las elecciones era máxima y el apoyo a Edmundo González parecía ser mucho más numeroso que el apoyo al actual presidente Nicolás Maduro. Por ello incluso en las semanas previas a las elecciones se había especulado con que Maduro podría haber pactado con la oposición y con Estados Unidos una salida negociada ya que recordemos que sobre Maduro pesan órdenes de detención por parte de Estados Unidos e incluso una recompensa de 15 millones de dólares por cargos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero. Sin embargo todas estas teorías han caído en saco roto y finalmente Maduro se ha agarrado al poder con todas sus fuerzas. No obstante el vídeo de hoy va a ir sobre una pregunta muy concreta. ¿Han sido las elecciones limpias? O mejor dicho ¿ha habido fraude electoral? Para responder a esta pregunta nos tenemos que ir algo más atrás del propio día de la votación y es que las irregularidades, los incidentes y las prácticas antidemocráticas han sido una constante incluso antes de las elecciones. ¿No me creéis? Pues repasemos. Lo primero que tenemos que comentar es que Edmundo González no era el principal candidato de la oposición sino más bien un reemplazo. O mejor dicho un reemplazo del reemplazo. La verdadera líder es María Corina Machado y es quien realmente lidera la oposición en Venezuela. María Corina Machado es quien tiene más galones dentro de los opositores y su gran carisma le ha permitido permear en las distintas clases sociales del país. Además María Corina Machado es quien genera más consenso entre las fuerzas de oposición que no están integradas por un único partido político sino por varios de distintas ideologías. Todos ellos forman la mesa de la unidad democrática en la que hay partidos progresistas, democristianos, socialdemócratas y un largo etcétera. Maduro sabía que en ella tenía un gran rival. ¿Y qué fue lo que hizo? Quitársela del medio. María Corina Machado ya había sido objeto de una cacería en el pasado y de hecho en el año 2014 ya había sido inhabilitada durante un año y esta vez no iba a ser diferente. A pesar de que María Corina Machado arrasó en las primarias de su partido concentrando el 92% de los votos, esta vio sus aspiraciones rotas cuando el Tribunal Supremo de Venezuela la inhabilitó para ejercer cargos de elección popular durante 15 años por apoyar las sanciones de Estados Unidos al régimen de Maduro y por su respaldo a Juan Guaidó. Por si no te acuerdas de él, Juan Guaidó es un opositor que ocupaba la presidencia del parlamento venezolano y que se proclamó presidente interino de Venezuela en enero del año 2019. Aunque la verdad que el tío tuvo bastante poco éxito y alguien que por ejemplo vea este vídeo desde España puede pensar ¿y por qué esto es raro? El sistema judicial es independiente y si sentencia algo es porque tiene una base legal ¿no? Pues sí y no. Es cierto que en Venezuela hay cierto estado de derecho para algunas cosas pero también es cierto que el gobierno tiene muchísima influencia en el poder judicial que lleva muchos años inhabilitando e incluso encarcelando opositores. Así que en este caso no podemos decir que el poder judicial esté separado del ejecutivo. Bueno, continuamos a la inhabilitación de María Corina Machado. Esta respondió proponiendo una nueva candidata, Corina Lloris, sin pasado político ni institucional para que no tuviera problemas legales. Pero ¿adivináis qué? No hombre, no seáis mal pensados, a ella no la han inhabilitado. Simplemente no le han dejado inscribirse alegando problemas técnicos. Pero María Corina Machado tenía otro as en la manga, Edmundo González Urrutia. Un candidato que finalmente el gobierno aceptó y al cual los jueces no le pusieron impedimentos. No obstante, Edmundo González es un líder con mucho menor carisma y menos querido por el pueblo que María Corina Machado. Así que apuntamos el no dejar a la oposición presentar a su candidata como primer motivo por el cual las elecciones en Venezuela no han sido limpias. Una vez la oposición ya tenía candidato, María Corina Machado siguió haciendo campaña y llevando la voz cantante junto con Edmundo González, que era el que realmente se presentaba. Pero aquí también se iban a encontrar con un montón de problemas. Las irregularidades en la campaña electoral. María Corina Machado tenía prohibido viajar en avión incluso dentro del país. Así que toda la campaña se tenía que hacer por carretera. En un país en el que las distancias son muy grandes. De hecho, como podéis ver en el mapa, de punta a punta cruzar Venezuela implica recorrer la misma distancia que el ancho de Alemania y Polonia juntas, pero con infraestructuras mucho peores. Y aquí viene lo más loco de la historia. Las comitivas que transportaban a los líderes opositores a menudo se encontraban obras improvisadas, bloqueos de carreteras y controles de policía interminables. Además de todo tipo de problemas a la hora de desplazarse. De hecho, la propia María Corina Machado tuvo que cruzar ríos en Cayuco, recorrer autopistas en moto o incluso tomar caminos agrestes. Pero eso no es todo. El gobierno también se ha dedicado a multar a los hoteles, restaurantes, ventas callejeras e incluso a los técnicos que han dado servicio a María Corina Machado o a otros líderes opositores en actos políticos o en cualquier servicio que os podáis imaginar. La consigna era clara. Boicotear la campaña electoral para empeorar los resultados electorales de la oposición. Otra normalidad democrática en estas elecciones han sido las amenazas de Maduro. Y es que al ver que la cosa se estaba poniendo muy en contra en las últimas semanas de campaña, el presidente venezolano comenzó a elevar el tono de sus discursos para meter miedo a la población. Concretamente, Maduro ha amenazado literalmente con un baño de sangre e incluso una guerra civil si perdía las elecciones. Concretamente, Maduro dijo lo siguiente a 10 días de los comicios. Si la derecha engañara a la población, podría haber un baño de sangre y una guerra civil, porque este pueblo no se dejará quitar la patria ni los derechos sociales. Y vamos con otro gran problema que ha hecho que estas elecciones no sean justas. De los 5 millones de venezolanos que viven fuera de Venezuela, solo el 1%, es decir, unos 69.000 han podido votar. ¿Y esto es relevante? Pues sí, ya que apenas 21,3 millones de venezolanos estaban llamados a las urnas. Vamos, que un 25% del electorado se ha tenido que quedar en casa. ¿Y por qué el gobierno no quiere que los emigrantes venezolanos voten? Pues porque la mayoría lo harían por la oposición, ya que gran parte de ellos se han ido del país por motivos políticos. Y otra buena parte lo ha hecho por la pobreza y miseria que el propio Maduro ha provocado. Así que no creo que estén muy contentos. Todo esto que os acabo de contar son cosas que ya sabíamos antes de las elecciones. Sin embargo, la cosa ha empeorado bastante, ya que durante el día de las elecciones han ocurrido bastantes cosas que hay que contar sí o sí. La primera cosa rara que vimos fue una publicación que los ciberactivistas chavistas primero y mucha gente de fuera de Venezuela después compartió. Hablamos de varias encuestas a pie de urnas llevadas a cabo por consultoras que han corrido como la espuma en redes sociales, pero que al final se ha demostrado que eran falsas. La más compartida fue esta de la reputada consultora Lewis Thompson. Espera, ¿he dicho reputada? Perdón, quería decir inventada, porque realmente esta consultora ni existe. Pero bueno, esto no es más que una anécdota. Vamos al día de las elecciones. ¿Se pudo votar en Venezuela con normalidad? Pues en un principio la jornada fue relativamente tranquila. Aunque en algunos colegios electorales la cosa se puso tensa. Y es que en algunas zonas en las que tradicionalmente ha habido mayorías opositoras, algunos colegios se mantuvieron cerrados o acordonados por la policía durante horas, desafiando la paciencia de los votantes y haciendo desistir a algunos de ellos que bien por problemas físicos, por falta de voluntad o por cualquier otro problema, no pudieron o no quisieron hacer cola durante horas. De hecho, en algún colegio electoral se han registrado incidentes aislados con la policía por estos motivos. No obstante, quienes añadieron un extra de tensión a la jornada electoral fueron los colectivos chavistas. Los colectivos son grupos paramilitares armados que actuaron en la jornada electoral amedrentando a la población que iba libremente a votar, en muchos casos custodiados por la propia policía. Estos grupos, que generalmente son los encargados de hacerle el trabajo sucio a Maduro, se desplazan en ciclomotores y tienen fama de ser especialmente violentos. Su misión, conseguir que los opositores no se organicen y sobre todo que estos se bañan a sus casas sin ejercer su derecho al voto. De hecho, en estos ataques intimidatorios se produjo la muerte de al menos un opositor. También se han visto vídeos en los que algunos de estos colectivos robaron algunas urnas electorales directamente de los colegios. Una vez se cerraron, estos colegios electorales ya sólo quedaba esperar por los resultados. La oposición se las prometía muy felices después de que un funcionario del gobierno a cargo del conteo de votos publicase una imagen en la que se veían distintos gráficos que daban una victoria muy holgada a la oposición. Sin embargo, toda esa ilusión cambió de bando cuando el presidente del poder electoral, Elvis Amoroso, transmitió que con el recuento del 80% del escrutinio, Maduro ganaba las elecciones con el 51% de los votos. Qué curioso, justo el 51%. El presidente de Chile, Gabriel Boricfond, calificó los resultados como difíciles de creer y Estados Unidos, junto con una cascada de países entre los que se encuentra España, exigieron al gobierno venezolano publicar las actas de la votación. Mientras Rusia, China o Irán sí se han apresurado a felicitar a Maduro por sus resultados. Y aquí tenemos que hacer un breve inciso para explicar brevemente cómo funciona el sistema de votos venezolano. Venezuela tiene un sistema de voto electrónico. Cuando alguien acude a votar, primero presenta su documentación y después va a su mesa correspondiente, que tendrá una máquina de voto. En una pantalla aparecen todos los candidatos disponibles y se pulsa sobre el elegido. Por cada voto, la máquina emite una papeleta que se deposita en una urna. Paralelamente, la máquina envía los datos a través de líneas telefónicas encriptadas a Caracas, donde se procesan y se recuentan los votos de todas las máquinas. Finalmente, la máquina imprime un acta con todos los votos emitidos por esa máquina. Y así todas. Así que esas actas son las que verdaderamente pueden dar fe del recuento hecho por la autoridad electoral. Si los votos de las actas coinciden con los que publica la autoridad electoral, entonces es que no ha habido fraude. Por ello, los gobiernos de muchos países y la oposición están reclamando poder acceder a esas actas para ver si todo se ha hecho correctamente. El tema que nos hace sospechar del fraude electoral es que todas las actas, las que hasta ahora hay una prueba fotográfica o que incluso se leyeron en alto a la puerta del colegio electoral, dan una victoria aplastante a la oposición. No obstante, hasta que el gobierno venezolano no dé acceso a estas actas, el resultado no será verificable ni para bien ni para mal. ¿Y por qué la oposición no ha podido ver las actas? En este punto es clave la figura de los testigos, que son personas de distintos partidos políticos que van al colegio electoral para ver las actas y ver que todo ha ocurrido correctamente. El problema es que en muchos lugares las autoridades no han dejado acceder a los testigos y la oposición no ha podido conseguir todas las actas. De hecho, María Corina Machado aseguró que ellos tienen en su poder más del 73% de estas actas y que éstas dan la victoria a Edmundo González. A fecha de edición de este vídeo, esta información todavía no ha podido ser verificada y estamos a la espera de que la oposición publique lo que tenga. Además de todo esto, en el día de ayer el sistema electoral sufrió una interrupción en su servicio. El gobierno echó la culpa a un ciberataque pero, como os he dicho, las máquinas electorales no funcionan por internet, sino por líneas telefónicas encriptadas, por lo que es muy poco probable que éstas fuesen hackeadas, ya que se tendrían que haber intervenido una a una, y son más de 30.000. Algo raro ocurrió allí. Y finalmente otro hecho que invita a desconfiar de las elecciones es el tema de los estudios demoscópicos, es decir, las encuestas de intención de voto. Si hacemos una recopilación de las más importantes que tienen cierto rigor metodológico, tenemos una foto bastante clara. Los estudios daban por segura la victoria opositora con una media de algo más del 60% de los votos, mientras que el partido de Maduro se quedaría más o menos con algo más del 30%. Y ahora me podéis decir, a ver, estos son solo encuestas, y las encuestas a veces fallan. Y sí, tenéis razón, pero al menos, dadas las irregularidades de las que hemos hablado en este vídeo, hay que darles el beneficio de la duda. Visto todo esto, y a pesar de que las actas pudiesen llegar a reflejar que no hubo fraude electoral, cosa que no creo que vayamos a ver, es evidente que estas elecciones han tenido un montón de irregularidades democráticas, y en ellas gobierno y oposición no han jugado con las mismas reglas ni facilidades. No obstante, en la comprobación de las actas electorales estará la clave para determinar si realmente ha habido un fraude electoral a gran escala. Respecto a los observadores internacionales, pues la cosa está complicada, aún tienen que emitir sus informes, pero la mayoría son de organizaciones afines al régimen, o aquellos que pueden ser algo más independientes no tienen capacidad para desplegarse más que en unas pocas ciudades del país. Y por último, quiero transmitiros una reflexión. Señalar una clara falta de limpieza y transparencia en un proceso electoral no implica estar de acuerdo en todos los postulados políticos de la oposición. De hecho, a título personal, mi visión política está muy alejada de la de alguien como María Corina Machado. Sin embargo, por encima de las ideas políticas debe estar siempre la democracia, y es responsabilidad de todos defenderla y señalar cualquier tipo de práctica autoritaria y corruptela, como siempre he hecho en este canal. Dicho esto, ahora me interesa tu opinión. ¿Crees que hubo fraude electoral? Si te ha gustado el vídeo sabes que puedes dar a like, suscribirte y activar la campanita porque seguiremos informando sobre Venezuela. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.